Este 2024 el Festival Vive Latino en la Ciudad de México podría reunir a unos 80 mil asistentes. Durante el primer día de este evento musical, los accesos estuvieron concurridos y la policía capitalina vigiló cada uno de ellos para garantizar la seguridad de la gente. Cada vez veo más reforzado ese tema y está súper bien porque de repente sí es la cuestión en la que se juntan grupitos para sacarte cosas y todo, pero bueno ya también es tener cuidado allá adentro. Los jóvenes fueron el público principal, pero al final hubo asistentes de todas las edades. Es una tradición desde el 1998, es como que vivir nuestra adolescencia, nuestra infancia y es recordar lo que en algún momento nosotros de jóvenes secundaria o algo así, estamos o vivimos. La mayoría eran aficionados del rock, pero también hubo personas con gustos afines a otros géneros musicales. Yo soy mucho de rock en español, me fascina, pero ahorita vengo más como por Vela Nova, que es más popero, Susi Cuatro, que igual como medio electrónica pop, vengo más por ellos. Yo venía a ver a los Scorpions, pero va a ser Billy Idol, también es muy buena opción, mucha música, muy buena vibra. Varios puestos ambulantes también le dieron color al festival, pues cada uno de ellos vendió gorras, playeras y todo tipo de souvenirs de los artistas y grupos que se presentaron. Es un festival que literalmente te ayuda a conocer mucha gente, yo en mi primer festival conocí gente, vine sola, son gente que conozco hoy en día, que son mis amigos, o sea, es una experiencia muy, muy, muy padre. Esta vez el Vive Latino cambió de sede y se llevó a cabo en el autódromo Hermanos Rodríguez. Rubén Mendoza, Fuerza Informativa Azteca.